. Monedero y Dani Mateo se pelean en Twitter por Andrés Bódalo. . El pasado miércoles, Dani Mateo hacía su aparición habitual en el intermedio para dar su versión particular de lo ocurrido con Andrés Bódalo, concejal de Podemos en Jaén que ha tenido que entrar en prisión por una agresión en una protesta pacífica. . El cómico, que se hacía eco de una comparación de Teresa Rodríguez de Miguel Hernández, poeta, con el sindicalista, recibía muchas críticas en las redes sociales por dos motivos, sus bromas de mal gusto hacia el político y su error de bulto por decir que Hernández era andaluz y no de Orihuela, de donde realmente es. . . Minutos más tarde de entrar en antena, Mateo reconocía el fallo en su cuenta personal de Twitter. «Sí. He dicho el poeta andaluz. Miguel Hernández, el poeta andaluz. Andaluz. He dicho andaluz. Me voy a dar una paliza a mí mismo», aseguraba el cómico de El Intermedio, quien minutos más tarde cargaba la responsabilidad del error a sus guionistas, con los que había tenido una discrepancia puntual. . . . . . . . .